El Daza, ¿cómo estás ahora? ¿Es tu primer premio? Mis primeros premios aquí, me era contento, gracias a Dios estamos aquí. Vamos a tener la oportunidad de cantar en el escenario, de hacer ahí bailar a la gente, con mi primer sencillo, Mentirosa. Y dinos acerca de tu música, ¿de qué tipo de música haces? Pues como son los premios de la música mexicana, yo orgullosamente canto con banda, yo soy del estado de Sonora y allá crecemos con banda, con ordeño, con todo eso. Entonces lo mío es la banda, mi esencia es cantar banda desde chiquito. ¿Y qué vas a hacer mañana en los premios? ¿Vas a cantar? Sí, voy a estar presentando mi primer sencillo que es Mentirosa, y vamos a estar haciendo algo muy bueno junto con mi amigo Horacio Valencia, así que no se lo pueden perder. ¿Y hay video musical? Claro, está en video y en YouTube pueden checar el Daza, Mentirosa, y ahí estamos, ahí lo pueden checar. ¿Y dónde te podemos encontrar en el internet, Twitter, Facebook, etc.? Me pueden encontrar en el Twitter, en DazaOficial, arroba DazaOficial, y en el Facebook me pueden encontrar como Daza Música. Ok, muchas gracias, mucho gusto. Gracias, a ti saliós, son amigos Daza. Oye, contame un poquito.